Paco, el rey de los tomates, ¿crees que podrás seguir sorprendiéndome? Pues mira, llegamos a última hora para el tema del cultivo de tomates... ...porque aquí en Rota sabes que pega mucho a la calor. Claro, y salen antes. Claro, pero yo tengo más que a las manos. Bien. Pues mira, este tomate pera es un pera autóctono de la parte de Madrid. Fíjate qué tamaño. ¿Qué tamaño? ¿Y este final? Sí, acaba en punta. ¿Todos los que tienes son así de grandes? Pues si quieres, ahora te los muestro. Venga. Este tomate es el Long Tom, fíjate la diferencia. Este de hecho es más aperado. Mira la diferencia. Es mucho más pequeño. Este es el pera silvestre. Es un tomate que se ha ido criando generación tras generación. ¿Vemos el último? Pues vamos a ver el último. De perfil tiene un poco forma de C. Sí, este se le llama andín cornú. Es cuerno de los Andes. La verdad que tienen un montón de carne y apenas tienen pulpa, semillas y liquidito. Con estos tomates vamos a hacer una receta roteña que te va a dejar muerto. Pues si me lo planteas así, vamos. Pues venga. Cocina, rota, tenía que ser pilar. ¿Cómo estás? Muy bien, hola, qué alegría. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Un arranque roteño. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es como el comienzo del gazpacho. ¿Con los mismos ingredientes? No, no lleva ni pepino, ni cebolla, ni vinagre. ¿Y entonces qué lleva? Pues mira, lleva tomate. Tomate que te traemos ahora mismo de la huerta. Aunque la receta actual se hace con el de pera, tú sabes bien que como buen roteño, ¿qué se utiliza? Un tomate roteño. ¿Y qué más lleva? Pimiento de cuerno de cabra, ajo, sal gorda y pan de antier. ¿Pantier? ¿Qué es de antier de ayer? De antier de ayer. Vale, o sea, pan viejo. Pan viejo. Muy bien. ¿Y un buen aceite de oliva? Pues tú mandas. Venga, pues nada, yo creo que lo primero lo es delantado, ¿no? Venga. Ya tendríamos todos los ingredientes cortaditos. ¿Y ahora qué? Se maja todo muy bien y luego se le va echando el aceite poco a poco para que emulsione. ¿Cómo se llama este máximo hortero? Lebrillo, es un lebrillo. ¿Y la receta de cuándo es? Bueno, dicen que data del siglo XV. Colón, cuando volvió de las Américas, se trajo el tomate y el pimiento. Y también, en esa época, dicen que fue cuando a los maquietos, a los campesinos roteños, se les concedió el derecho a labrar los pequeños trozos de tierra, el minifundio. Fue ahí cuando ya, con el excedente que tenían de pan, y con los tomates y los pimientos de la huerta, pues, hicieron el arranque. Está perfecto, Paco, enhorabuena. Muy bien. ¿Y esto qué lo has puesto por aquí, Paco? ¿Estos adornos? Pues mira, no son adornos, realmente es el utensilio para comerlos. Claro, porque esto se comía en el campo. Ajá, efectivamente, eran los cubiertos que tenían. ¿Cuánta sabiduría e ingenio hay en el campo, eh? Y los agricultores los primeros. Por supuesto, Paco, por supuesto.